Dime que tienes granadas, loco. Dime que tienes granadas, loco. Dicha asombre Marcón, dicha asombre. Aquí quedan. Quédate ahí, que está diciendo Quédate ahí, quédate ahí Ahí adentro, ahí adentro, ahí adentro Ah, me dieron, me dieron a mí La mete por aquí Verga Me p*** Tu madre Verga Sal, sal, sal de ahí Está bien, escuchaste, está bien, está bien Puedes estar apropiado Dale, dale, que se está dando un trigger Se está dando un trigger No tienes trampa, p*** trappa en la escalera, p*** trappa en la escalera Arriba o en el lateral ¡Gracias! 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 ¡Lo tengo que ir con mi trampa! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Ya vamos! ¡Mete los híbridos! Quedan 3 maricón Maricón quedan 2 ¡Tira la granada de ese hijo de puta! ¡Tira la granada de ese hijo de puta! ¡Tira la granada de ese hijo de puta! Verga Verga Un poco de atrás.. y ahora el olito ahi me ha asustado el man, el man dice que tu es un jugador durísimo el man dice chucha es el más jugador durísimo, lanzará nada no, no ha asustado por tu tiras a jugar, por tu tiras a jugar por tu tiras, esta es frágil buenísima marico, buenísima buenísima chucha man te lo juro que que como en 4 veces la te decía buenísima chucha que es una alegría, es una vez que te veo bastante en mi chat